quiero salir de casa. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Es como que empiezo con inercia, ¿no? Es que si no, me cuesta arrancar. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos cuantos vídeos atrás hicimos un vídeo sobre mis trabajos de pintura en primero de carrera de Bellas Artes. Vosotros sabéis que yo estudié Bellas Artes y bueno, si queréis saber mi historia entera, pues tengo un montón de vídeos donde cuento cosas. En realidad creo que no, tendría que contarla en algún vídeo. Pero bueno, tengo un vídeo sobre mi experiencia en Bellas Artes, que eso sí que mola. Y tiempo atrás hice un vídeo sobre mis trabajos de pintura en primero de carrera. Ese vídeo también lo tenéis por aquí. Y hoy vamos a ver mis trabajos de dibujo de primero de carrera. Voy a enseñaros los trabajos que hacíamos en la asignatura de dibujo. Ya sabéis que en Bellas Artes hay como varias asignaturas diferentes. Está la asignatura de dibujo, donde hay mucho carboncillo. La de pintura, donde hay óleo, acrílico, témperas y demás. Todo lo que es tema de color, sobre todo. Pues hoy en este vídeo vamos a ver algunos trabajos de la asignatura de dibujo, donde hay un montón de óleo, un montón de dibujo de estatuas, porque en primero de carrera sobre todo se hacen estatuas. A partir de segundo ya se dibuja con modelo del natural, modelo persona desnuda que viene a clase, posa y tú la dibujas. Y bueno, pues nada, hoy voy a enseñaros mis trabajos de dibujo de primero de carrera de Bellas Artes. Vamos a empezar, porque si no, no paro de largar. Voy a utilizar el método regla registrado por Jaco del Bueno para abrir bien los dibujos y que se vean lo mejor posible. Vamos allá. Como digo, en primero de Bellas Artes se hacía muchísimo carboncillo y se hacía muchísima estatua. De hecho, esta es una de las estatuas que había en la clase de dibujo. Yo hice Bellas Artes en Madrid, entonces voy a hablar de mi experiencia ahí. Hay como dos aulas de dibujo, una en la planta de arriba y otra en la planta de abajo y luego ya hay otras aulas de dibujo fuera, pero ya son para segundo, tercero y cuarto, bueno, para anatomía y así. Las de primero son como dos aulas que están llenas totalmente de estatuas. Ese es uno de los dibujos. Ese creo que es bastante avanzado, porque de hecho seguramente sea del segundo trimestre, semestre, porque está bastante bien y yo empecé dibujando bastante regular. Hicimos alguna experimentación con tinta china y también con pastel y así. Pero bueno, de momento vamos a ver los de carboncillo, que creo que son estos que están aquí y que, bueno, al final es lo que más se hace, ¿vale? Y como veis, pues eso, una estatua. La verdad es que técnicamente es bastante horrible. El claro oscuro está ahí regular, a nivel técnico flojito, a nivel de utilización del carboncillo bastante flojito. Pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Primero de carrera, tampoco se me puede pedir más. Cuando entré no tenía ni idea, pero la verdad es que sacaba buenas notas. Para lo lerdo que soy, para estas cosas. Para el carboncillo más que nada. Y bueno, esta sería otra estatua. Realmente no tiene mucha historia. Para estos dibujos normalmente pues eran, yo que sé, había varias clases. O sea, tardabas por lo menos un par de sesiones en hacer esto y cada sesión duraba tres horas. Entonces pues eso, eran mínimo seis horas para un dibujo de estas dimensiones. Que esto era, no sé si era un 70 por un metro o una cosa así. Muy grande. Ya lo habéis comparado conmigo. Es enorme. Y bueno, aquí tengo algunos de pastel. Oh my gosh. Que esto la profesora me... Ah, no, no, estos no son estos los que me regañó. Que me regañó la profesora por hacer una cosa que estaba guay, pero me pasé de listo. Ah, pues mira, estos están guays. Esto no se llaman de pintura o de... Voy a hacerlo aquí al cutre. No sé si era de pintura o de dibujo, pero está guay. Creo que era de dibujo, pero con pastel yo creo que en pintura no... Mira, esto es el pan de cada día de la gente de Bellas Artes. Así, las manos negritas, de colorines. Ya le dejo aquí la cama a mi hermana llena de carboncillo que me va a matar. Ah, mira aquí. Vamos a continuar con el pastel. Porque aquí tengo otro que es de una estatua y... Y lo mismo. Este es de... Este debe ser de 50 por 70, de 50 por 70 centímetros. Es otra estatua que había por ahí en el aula y que... Es horrible. O sea, este... Horrible. Esto era como... Debía ser la época de hacer retrato en clase. Yo es que iba... Yo no sé a que iba a clase. O sea, yo iba a clase y era como que estaba perdido en la vida. No sabía ni qué es lo que me estaban mandando ni tenía en cuenta que era retrato, ¿no? Yo decía, no, yo voy y dibujo con carboncillo. Yo estaba enamorado en esa época, entonces no veía más allá. Las chiquillas que me volvían loco. ¿Qué le iba a hacer yo? Y no pensaba en otra cosa. Concha, esto está... Esto está guapo. Esto está bastante guapo. Este creo que era de bastante más avanzado el curso. Aunque, bueno, tiene... Técnicamente también es bastante horrible. Es que no nos enseñaban a usar los... Los carboncillos ni... Ni a conseguir texturicas chulas ni... Es que nos decían, tú coge... Píllate una esponja, un carboncillo de esos y mancha y... Ah, mira, este está interesante. Un ejercicio muy molón que deberíais hacer porque... Bueno, que deberíais hacer y que os recomiendo que hagáis porque es muy interesante y se aprende un montón. Que es el de ponerse aquí los valores de gris, que ya veis que yo... Y dibujar una estatua, en este caso, en base a esos valores de gris. Espero que se vea bien. Este está bastante regular. Regumal. Pero bueno, lo que es la intención está ahí. Este es otro tipo de papel. Normalmente utilizábamos un papel... Ingres. El ingres lo usábamos seguro. No sé si era para trabajar en sucio, trabajar en limpio. Vale, este era otro. Este es un papel más grueso. Por eso lo digo. No sé qué tipo de papel es... Pero uff... Se dobla mucho. Y es bastante tieso y la verdad es que no tiene nada de fuerza estas estatuas. O sea, les falta contraste a saco. Les falta trabajo de grises... Exagerado. Qué horror. ¿Enfocar a esto? Horrible. Es horrible. Mira, más retratos. Ah... Aquí trabajábamos un poco más... Con línea, puede ser. Sí, esto creo que era trabajo a línea. Y era pues bueno, para modular un poco así las direcciones de la línea en el sombreado y tal. No sé si esto está muy así o muy asá. Y otro retrato horrible. Este con sanguina, probablemente, y carboncillo. Un despropósito absoluto. Nada que comentar. Sin comentarios. Por aquí tengo otro retrato. No. Ah, no, no. Mira. Un boceto de... Se ve algo. Un boceto de un bodegón, de unas botellas y tal. Pues oye, nada que añadir. Dibujábamos botellas de vez en cuando y estaba guay, la verdad. Era muy difícil. Sigue siendo muy difícil. Dibujar botellas es un tostón. Es demasiado complicado. Porque se te cae. De repente es como... No está simétrica. ¿Por qué se me cae la botella para el lado? No tiene que caerse. Si es hacerlo para un lado lo mismo que para el otro. ¿Por qué no me sale? Y ahora sí, vamos a ver mis dibujos antiguos de antes de la carrera. Primero este, que es de cuando estaba en primero de carrera, que empecé a probar el tema de acuarelas. Y que básicamente soy yo, con un gorro raro que tenía. Y nada, me puse a probar ahí eso. El rollo acuarelas y tal. Y pues salió esto. Esto es lo que salió. Después de esto, tengo algunas pruebas también durante primero de carrera, que me puse a probar cositas con spray. Esto va a tener algunos reflejos muy bestias, pero bueno. Lo típico que hay de peña que hace, sobre todo en plan callejero, que hacen spray, echan spray y hacen movidas con un papel arrugado y meten así. Luego hacen texturas y ponen un plato y hacen un planeta y no sé qué. Pues bueno, básicamente esto. Pero bien hecho. Pues me puse a probar y me hice un par de estos. Ah, mira, aquí está el otro. Ahí está. Que oye, ni tan mal. Dejadmelo en los comentarios a ver qué os parecen. Tan guapos. Y luego tengo cositas de serigrafía, que esto es de una amiga, que de hecho llevo sin hablar con ella desde que estaba yo en cuarto de carrera, creo. No he vuelto ahora con ella, tengo que ver qué me he vuelto. Que se llama Marta y que era una máquina, seguro que lo está reventando ahora, está haciendo lo que está haciendo. Y esto es de serigrafía, que hacía siempre movidas así súper locas. Y entonces era pues eso. Serigrafía es lo de las camisetas, lo que se hace en las camisetas para hacer las impresiones y tal. Pues es ese tipo de técnica. Se hace con una plancha y con una movida que haces pasar la tinta y tal. Y luego, ya para ir terminando 100% tengo una prueba más de acuarela, que este la verdad es que está bastante guapo. Que es un ojo. A ver si consigo que no me pegue el reflejo. Es un ojo como llorando cosas de color con acuarela. Está guapo. Está mal que yo lo diga, pero está guapo. Luego, y estos son de anteriores a Bellas Artes, de cuando empecé con el tema del manga y a dibujar así un poco por mi cuenta y tal. Oye, pues ni tan mal. Estaban bien. Bastante mal trabajada el tema de las líneas. Las proporciones ahí reguleras. Goku este parece que está triste. Hacía ahí cabezones en plan chibi. Están guapos. A ver un plano ahí que se vea más de cerca. A ver si puedo que enfoque esto. Vale. Y ya me quedan dos cosicas que este se me fue de las manos. Se me fue de la valla totalmente. Es lo que veis. No tiene más. Sencillamente me apetecía dibujar. Este tiene sentido por detrás, digamos. Tiene un porqué. Os lo dejo a libre interpretación. Podéis dejarme en los comentarios qué creéis que significa. Y luego, por último, esto que tengo por aquí, que fue la primera vez que empezaba a hacer retrato. Que básicamente lo que hice fue dibujar a una amiga. Y es este. Que básicamente, pues, era eso. Cuando estaba empezando a hacer retrato y está muy feo. Muy, muy, muy feo. Y mira el pelo. Qué cutre, tío. Esto. Bah. Horroroso. Y nada. Los hacía eso. A partir de una foto. Le hacía cuadrícula. Que esto me preguntaron el otro día. Que si estoy a favor de la cuadrícula o lo que sea. En casos concretos, sí. Yo en este caso no sabía dibujar y quería conseguir un retrato que funcionase bien, más o menos, de proporciones. Y los hice con cuadrícula y la verdad es que se parece bastante. Y conseguí bastante lo que andaba buscando. Este es de bastante antes de la carrera. De hecho, este fue con 15 años dibujé esto. Fue una época que dije, no, voy a aprender a dibujar. Y me duró un mes. Luego lo dejé. Y luego ya lo retomé después a los 18, casi 17, 18 años, yo creo. El caso, en resumen, estos son mis trabajos de dibujo de Primero de Bellas Artes. Espero que os haya gustado. Espero que se vea lo mejor posible. Y si queréis que os enseñe más dibujos, porque tengo tropecientos mil dibujos de cada año de carrera y de fuera de la carrera y de todo. Yo no sabía que dibujaba tanto. Me estoy dando cuenta ahora. Así que nada, en resumen, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like. Caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que os hagáis felices, chicos. Un saludo.